Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en la noticia triste que ya le comentábamos ayer, el ex futbolista argentino Diego Armando Maradona, acompañado por familias y amigos, dieron el último adiós a su padre en un velatorio ubicado en el barrio paternal de la ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, los restos fueron trasladados al cementerio Jardín de Paz, en Bellavista, donde Don Diego va a descansar junto a la madre del 10, que se llama Tota. Así es que ahí está el velatorio y ya, claro, después ya al cementerio para sepultar a mi querido Don Diego, el papá de Diego Armando Maradona. Lamentablemente terminó mal, pero él está en paz y se fue a juntar con mi vieja. Eso es lo que todos los hermanos pensamos. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! ¡Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos!